Buscando la escuadra derecha de la portería de Moyá marca el Barça, golazo de Leo Messi con la zurda, minuto 44 casi de juego de la primera parte, Leo, 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 gol, Barça 2, Getafe 0. Llega el segundo gol del Barça, lo marca Messi con Grupama, tu seguro de coche con Grupama, pide presupuesto ya, 920, 15, 10, 15, Grupama, como Pepe Ray, no. ¿Qué? ¿Qué? Dos a uno, para, 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 para. Parece perfecta en todo el centro de la defensa del Getafe, la corona frontal del área y luego el zurdazo a la escuadra, Sonia. Jugada preciosa, todo el público del Camp Nou de pie coreando el nombre de Leo Messi que anota su gol número 39 en la liga que se dice pronto, unos números increíbles que está haciendo el argentino.